Y empezamos de inmediato con 360 grados y antes de dar inicio por supuesto a este programa veamos un video que nos hace un pequeño recuento de lo que ha sucedido el día de hoy. ¡Suscríbete! en la obra, en la acción del comandante Chávez. Y que todo ese gran proyecto que él pensó, no del 4 de febrero para acá, desde que era en la academia y nos leía este hermoso código de honor del cadete militar, nos leía, y era como nuestro pequeño, nuestros diez mandamientos, pues. Y nos decía uno que declaro que es mi patria, el ideal más sublime de mi vida, a su defensa y desarrollo, me consagro integralmente. Esa es la Chávez. Es Chávez, pues. Es. Es Chávez. Y a darnos sus arengas, hablándonos de historia, a muchos que no habían escuchado, no habíamos escuchado historia nunca, y a sembrar esas semillitas, 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 que hoy tiene fruto. Tiene fruto no solo en Venezuela, tiene fruto en el mundo. El mundo entero llora la partida del comandante. Pero el mundo entero tiene a Chávez. Lo tiene. Y nosotros estamos obligados a no fallarle al comandante. No podemos fallarle. Aquí se nos tiene que ir la vida a nosotros también. Pero no fallarle al comandante. Y descansar el día que esta revolución sea una revolución de verdad. Cuando el pueblo se sienta verdaderamente incluido. Cuando más nunca la burguesía haga lo que quiera hacer con el pueblo y con las riquezas de este país. Cuando el pueblo verdaderamente esté en el poder. Chávez lo inició. Nos toca a nosotros seguir adelante. Seguir adelante. Los jóvenes, las mujeres, los campesinos, los obreros. Los trabajadores, las trabajadoras. Si decimos todos somos Chávez, ahora hay que ser como Chávez. Dejemos ya el eslogan, la consigna. Y verdaderamente seamos como Chávez. Hagamos ese esfuerzo. Al tratar al hermano, al compañero, al amigo. Seamos como el comandante. Ahí hay una fuerza infinita. Una carga por encima de los seres normales. El presidente fue un ser excepcional para nosotros. Y es. Y es un ser excepcional. Desde nuestro corazón. De hermano, de compañero. De camarada, de hijo. De lucha. Uno que estuvo allí algún tiempo, ¿no? El presidente era alguien que siempre daba el ejemplo. Siempre, siempre. El presidente es incapaz de exigirle algo a alguien. Si él no es capaz de hacerlo. Seamos como Chávez. Seamos como Chávez. No le demos espacio a la intriga. No le demos espacio a la intriga. Afuera tenemos un pueblo al cual nos debemos. Mañana iremos con nuestro comandante. De aquí, como siempre, en la calle. Iremos hasta la calle militar. Su casa. Donde soñó. Donde soñamos. Donde muchos de nosotros crecimos. Crecimos. Y ahí estaremos con él y con el pueblo. De cualquier lugar del mundo. Van a estar pendientes de lo que pasa en Venezuela. Si Chávez fue capaz. Si nuestro comandante fue capaz de levantar las banderas de Bolívar. 200 años después. Nosotros tenemos que cargar las banderas de Chávez solo 14 años después. Eso está fácil. Eso está fácil para nosotros. No está fuerte la tarea. Si Chávez nos dejó el camino adelantado. Nos dejó el camino hecho. Y nos enseñó a todos. Creo que a todos nosotros. Por mucha experiencia que tengamos. O que tengan algunas personas. Nos enseñó que aquí lo fundamental es. Entregarse en cuerpo y alma. Al pueblo de Venezuela. Entregarse en propiedad. Al pueblo de Venezuela. ¿Una unirse como a los luchadores? Nos toca a nosotros. Luchar desde la Asamblea Nacional. Estos diputados y estas diputadas estamos seguros. Lo que tengamos que aprobar. Para que se le hagan los reconocimientos. Que tengamos que hacerle al hombre más grande. Que ha parido este país en muchos años. Lo vamos a hacer. Tenemos que salir ahorita. A acompañar a los diputados a la calle. A acompañar al pueblo. A acompañar al pueblo. Y a darle fuerza al pueblo. Ya tendremos tiempo de llorar por ahí en una esquinita. Que lo vamos a hacer. Y lo hemos hecho. Pero ahorita tenemos que acompañar a nuestro pueblo. En solidaridad. En camaradería. En este dolor. Hay gente que afuera no entiende que el comandante. Nos pasó a nosotros. Nosotros creíamos que Chávez era. Que él no se va a enfermar nunca. Que él no se va a enfermar nunca. Se enfermó. Y él luchó. Como corresponde a un guerrero. A un combatiente. A un invencible. Y las decisiones. Bueno. Que tomó Dios. De llevárselo. Estamos seguros para que nos acompañe. Desde arriba a todos. A todos. Compañeros. Venezolanos. Venezolanos. Compatriotas. Hermanos. Ser como Chávez. Debe. Dejar de ser una consigna. Para ser una realidad. Convirtámonos. En Chávez. Desde el más pequeño hasta el más grande. De la más pequeña. Hasta la más grande. Para tener patria. Y preservar lo que hemos logrado. Chávez. Te hemos querido toda la vida. Y te vamos a seguir queriendo. No nos da pena. Hasta eso logró el comandante. Que un hombre le diga. Chávez te amo. Chávez te amo. Hasta eso. Sin complejo de ningún tipo. Hasta eso. Porque lo sentimos de verdad. Lo sentimos de verdad. El rey de la. Si puede llamarse el rey de la solidaridad. Al mejor compañero. Al mejor amigo. Al mejor padre. Al mejor guerrero. Combatiente. Ese es Hugo Chávez. Acompañamos a nuestro pueblo. Acompañeros diputados. Acompañeros diputados. Y sigamos. Haciendo el trabajo que el presidente nos ha encomendado. Y que nadie. Nadie. Nadie caiga. Porque mañana. Y esto lo voy a decir. Mañana intentará la derecha venezolana. A través de sus medios de comunicación. De tratar de sacarnos. La figura. Y el genio. La obra. Y la acción del comandante Chávez. Ojalá no se equivoquen. Ojalá. No se equivoquen. Ojalá no se equivoquen. Todo este dolor. Todo este dolor. Este pueblo es capaz de entenderlo. Porque Chávez lo preparó durante 14 años. Pero no lo provoquen en este pueblo. Porque ahí nosotros. Estaremos acompañando al pueblo en lo que decida. O estaremos acompañados. En todo lo que decida el pueblo. Uno. Espera. Que haya un poquito. No de consideración. Porque no le estamos pidiendo consideración. De respeto. De respeto. Que sí lo exigimos. Que sí lo exigimos. Que sí lo exigimos. Que cesen los ataques contra la familia del presidente Chávez. Que cesen las intrigas. Que cesen las especulaciones sobre lo que ocurrió con la salud del presidente Chávez. Respeten. Lo exigimos. Lo exigimos. Demos hoy nuestras oraciones para que el comandante nos siga acompañando. Nos siga acompañando. Este compromiso. Estamos seguros que vamos a... Esta prueba que nos pone la vida la vamos a superar. Y la vamos a superar solo. Porque sabemos que el comandante nos va a ayudar. Cuántos sueños en estos últimos... Último... ¿Eh? De diciembre para acá. Duro. Duro. Cosas que... Bueno, no se pudieron hacer. No se pudieron hacer. Por el tiempo, por lo que sea. Cuántas preocupaciones todavía al comandante. Sostengamos nosotros con nuestra palabra el corazón de Chávez y del pueblo. Para que aida por siempre con todos y cada uno de nosotros. Compañeros, compañeras. Sigamos esta lucha. Sigamos esta lucha. Un obstáculo. Un obstáculo. Mañana nuestros hijos tendrán patria. Gracias a lo que ha venido haciendo. Gracias. Muy bien. Regresamos a 360 grados y estábamos viendo, por supuesto, las palabras de Diosdado Cabello. Cabe recordar que Cabello no aparecía desde esta mañana. Son las primeras declaraciones y por eso le prestamos tanta atención en directo las primeras declaraciones que dio el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y para hablar sobre esta noticia, que es noticia mundial, la muerte del presidente Hugo Chávez, el día de hoy dio hora oficial, el 5 de marzo a las 4.25 de la tarde. Le doy la bienvenida para analizar este tema a Rafat Godme. También a Juan Manuel Charri, a Carlos Patiño y a Jorge Garrido. Caballeros, qué placer que hayan aceptado esta invitación y gracias por estar esta noche con nosotros. Carlos, empiezo con usted. Interesante ver este tema en una perspectiva distinta a los historiadores, los internacionalistas, los que conocen bien la política exterior. Y lo que pasa con Hugo Chávez o lo que pasó con Hugo Chávez es de trascendencia no solamente en Venezuela, sino continental y mundial. ¿Cómo analiza usted lo que acaba de pasar? Porque evidentemente hay un momento de duelo, pero no se puede desconocer que hay un vacío de poder en Venezuela. Un vacío de poder establecido bajo un telón porque cayó una mentira y cayó y llegó la realidad. ¿Cómo analiza usted la coyuntura de Venezuela en este momento? Yo creo que estamos frente a uno de los experimentos políticos más interesantes de los últimos años y es que estábamos frente a una situación en la que nadie tiene seguridad si Chávez murió hoy, murió ayer, murió hace una semana. Eso no es claro. Estamos frente a una práctica muy conocida durante la época soviética de ocultar estos... Me acuerdo de un librillo que salió en los 60 que se llama Aquellos enfermos que nos gobiernan y, digamos, tenía que ver con este tipo de asuntos. Ahora, ¿qué hay de fondo? Una transición política que esta no es una transición política cualquiera y solo de política interna. Esta es una transición política que marca la transición política dentro de Venezuela, pero a la vez marca una transición política de impacto internacional en América Latina toda vez que Chávez fue un gobernante importantísimo que generó alianzas contra alianzas, que generó dinámicas ideológicas, que generó dinámicas económicas y esto independiente de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con el chavismo y con lo que generó el chavismo, aquí hay una transición política muy importante que además tiene un aspecto que es clave, que es absolutamente trascendental y es la preponderancia de Cuba sobre el gobierno de Venezuela y la preponderancia de los agentes cubanos sobre la operación del gobierno de Venezuela, sobre la operación de las fuerzas armadas venezolanas y obviamente sobre una serie de aspectos que son trascendentales. Ahora, yo no quisiera terminar esta primera parte, esa primera intervención, Hassan, con algo que me parece clave. Estamos hoy frente a una serie de intervenciones que ya venían siendo encadenadas hace varias semanas en la construcción de un mito nacional. Chávez hoy se ha construido como un mito, el hombre poderoso, el hombre más valiente, el hombre más ejemplar, el hombre nunca cobarde, etc. Y me estaba acordando acá mientras escuchábamos estas intervenciones de un libro que escribió hace unos años, Humberto de la Calle, hoy jefe negociador de Colombia frente a las FARC en Cuba, sobre su experiencia de haber conocido a Hugo Chávez luego del golpe de Estado que pretende tumbar a Chávez y da un testimonio muy interesante, muy distinto a esta construcción del mito y frente a este mito aparece una versión política muy importante. Jorge, bienvenido. No solamente es el tema interno, es el vacío de poder. Podemos decir que se van a convocar elecciones en 30 días, que van a venir candidatos del chavismo, que va a llegar la oposición con su candidato y que el señor Diosdado Cabello asumirá interinamente por el momento. Pero acá se cayó el telón y se cayó el telón abiertamente. Acá hay un vacío de poder y llegó la realidad. ¿Cómo analiza usted lo que está pasando en Venezuela? Bueno, a mí me parece que realmente estamos viviendo, o Venezuela está viviendo la tragedia de una revolución que pierde su líder máximo y está totalmente subordinado a ese líder, a una cabeza que no tiene reemplazo, evidentemente no tiene reemplazo. Hay muchas diferencias con las que le siguen. Y esa tragedia va a tener indudablemente un costo. Un costo. Yo creo que se van a producir acontecimientos graves porque me es muy difícil que la dirección que queda pueda mantener el curso de ese proceso, el gran apoyo que pudo concitar Chávez alrededor suyo. Poder detener a la oposición, evidentemente cada vez más creciente en los últimos años, pero muy desconcertada en las elecciones pasadas, donde le faltan liderazgo y otros argumentos. Se van a producir hechos evidentemente muy peligrosos y muy radicales. Yo no creo que se pueda mantener el proceso como se llevaba, en las mismas condiciones que se llevaba. Vamos a ver las connotaciones, por supuesto, regionales también. Rafa, bienvenido. ¿Cómo lo analizo usted? Gracias. Un colega de saludo para todos. Bueno, digamos que yo no creo que la transición vaya a ser turbulenta. O sea, parte de lo que se está diciendo proviene de la propaganda anti-chavista, que tiene bases tanto en Venezuela como fuera de ella, sobre todo en Estados Unidos, sea de origen norteamericano o sea de origen venezolano. La propaganda anti-chavista proviene de muchas fuentes, fuera y dentro de ese país. Y justamente esa propaganda es la que ha venido manifestando todos estos últimos meses que la transición en Venezuela se va a hacer de forma, digamos, un cataclismo. ¿Usted concuerda entonces con lo que decía Nicolás Maduro esta mañana en su discurso, cuando estaba diciendo que hay conspiraciones, que de una u otra manera el cáncer fue inoculado en Chávez, que de una manera muy directa hay un intervencionismo imperialista y todo esto para llegar a esa conclusión? Yo creo en algunas cosas las que dijo Maduro, otras evidentemente las exageró, pero en efecto yo lo que creo es que en Venezuela hay la suficiente base constitucional para hacer una transición pausada, pacífica, no violenta y nada dramática. Creo, puede que hayan manipulaciones del sistema constitucional, manipulaciones jurídicas, tal y como ocurrió el 10 de enero, pero en todo caso va a estar dentro del marco constitucional para hacer una transición pacífica. ¿Ustedes están de acuerdo? Juan Manuel y bienvenido también. Gracias, Azán. No, yo creo que la muerte de Hugo Chávez es un hecho político trascendental, estratégicamente muy importante para América Latina porque era la cabeza de playa de la Revolución Cubana en su proyección, en su tercer intento por proyectarse en el continente americano. De manera que tiene una importancia geopolítica. Pienso que si se cumple la Constitución tienen que convocar a elecciones de entre los 30 días siguientes. ¿Sube de osado? Y que, no lo sé, haya una discusión jurídica y empiezan los dolores de cabeza. Viene un gran desgaste para ese gobierno que quiere sostener un régimen caudillista sin caudillo y sin carisma. O sea, los segundos por naturaleza en un régimen caudillista no tienen el carisma de su jefe y sostener un régimen en esas condiciones es muy difícil. Además van a tener que enfrentar la catástrofe económica que está sufriendo el debacle. Hay que distinguir entre dos escenarios el corto y el medio plazo. Yo no tengo ninguna duda mi apuesta apunta a que en el corto plazo el chavismo tiene la base suficiente para hacer la transición en ausencia del líder. Yo no lo creo. Yo sí lo creo. Y de hecho creo que va a ser Maduro el que va a asumir. Desde que Chávez en diciembre dijo que quería que Maduro fuera su sucesor digamos, yo voy a... Permíteme más y concreto. Me atrevo a decir y Carlos seguramente no va a estar de acuerdo que el sistema político en Venezuela a la cabeza del chavismo tiene un gobierno compacto tiene suficiente apoyo popular y es capaz de salir de cualquier situación de alteración en esta transición. Yo aquí curiosamente y en el corto plazo en el medio plazo por supuesto que no aquí hay un elemento que me parece que es absolutamente importante tener claro en el caso de Venezuela y que vincula a Venezuela por ejemplo en cambios muy recientes en el Medio Oriente y es que aquí hay un factor clave en la transición política que es la Fuerza Armada Nacional Venezolana. La Fuerza Armada juega un papel sustancial y este es un toque muy... Claro, los militares han hecho una detonación formal pero eso es un elemento para defender la transición pacífica Justamente. ¿En qué están los militares venezolanos? ¿Por qué no? Los militares han sido formados entre grupos distintos hay grupos chavistas pero que es muy reducido Acabamos de ver el comandante de la Fuerza Armada Venezolana y el grupo de los militares es el comandante el Ejército y la Fuerza Armada Venezolana hoy juega un papel absolutamente clave en la transición política Eso justamente para determinar hacia dónde va la balanza política y en esa perspectiva el Ejército hizo hoy un llamado en la declaración que es de doble filo y es la vigilancia del cumplimiento estricto de la Constitución Exactamente Hoy se regresó a la cúpula Hoy estaban todos venidos en las flores A muchos de los nuevos constitucionalistas del chavismo la Constitución de Venezuela ha sido violada en este incluso proceso transicional El propio Capriles el 10 de enero reconoció que lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela estaba dentro del marco de lo normal La palabra de Capriles fue textualmente abro comillas está bien tomada esa decisión tal cual el 10 de enero Jorge Esta mañana analice usted las circunstancias que se dieron porque aquí hay un preámbulo anoche 10 de la noche el ministro Villegas de Comunicaciones ya estaba diciendo claramente que era lo que pasaba con la primer comunicado que dio el gobierno chavista diciendo que había una grave situación de salud que había una complicación muy fuerte y el siguiente punto vino esta mañana con la reunión y con el discurso de la alta cúpula militar y el discurso de Nicolás Maduro desde Miraflores y luego en la tarde viene lo que el ex embajador de Panamá en la OEA Guillermo Cochés había dicho en sus palabras que Chávez estaba muerto nosotros lo sabemos que la versión oficial del gobierno es otra ¿cómo analiza usted esos eventos? es un preámbulo evidentemente uno tiene que preocuparse por eso se manejó muy mal todo eso no es muy creíble nosotros sabemos lo que pasó lo que sabemos que exactamente como se cuenta no fue esto es un precedente muy preocupante cómo se van a seguir manejando las cosas después ¿a usted no le recuerda a esos discursos de Fidel? sí y me recuerda por ejemplo la muerte de Brechner que fue ocultada cinco días que por cierto creo que en el caso de Chávez había un porbo tanto de Stalin también sí, claro había la muerte de Stalin claro y te acuerdas que un gobernante perdón es que me acabo de acordar con lo que dice de Brechner recuerdas que un gobernante africano que lo dijimos en este programa hace un tiempo que estuvo guardado congelado durante bastantes semanas y esto fue una cosa un poco uno diría tragicocómica pero obviamente esto de Venezuela es un asunto exagerado comparar a Chávez con los dictadores comunistas de la guerra es bastante exagerado comparar la forma como se trató la muerte de los medios de comunicación de Chávez con respecto a la guerra yo creo que es bastante exagerado cuando un presidente viaja a otro país para que le guarden el secreto de Estado la verdad como secreto de Estado y además en un país como Cuba donde la infiltración es absolutamente cero es imposible que hayan infiltraciones que querías que se hicieran comunicados que se hiciera chisme que se hiciera marillismo con respecto a la violencia de Chávez pero el oficialismo transmitió comunicados con toda seriedad cuando se requirieron Rafael la pregunta es puntual usted cree en las versiones que dio el gobierno venezolano frente a la situación de Chávez su estado crítico y su muerte el día de hoy usted cree en esa versión yo por lo menos creía que la fuente más fiable era la que transmitía el ministro de comunicación y el vicepresidente Maduro por lo menos yo no le creía ni a los médicos que hablaban de la posible muerte de las posibles alteraciones muchos especulados Juan Manuel aquí lo estaba diciendo el ex embajador Coches de hace unos días y realmente pierde trascendencia porque se especulaba mucho sobre el tema el caso es que Chávez murió hoy lo dijo ya el gobierno la gran pregunta es la coyuntura para Venezuela claro que a verlo desde un ángulo con algo más de perspectiva esto era crónica de una muerte anunciada lo dijo el propio Chávez cuando se montó a la vena de San Cuba y señaló a su sucesor aquí el tema ha sido el manejo político de la situación que ha sido de la oposición pero déjenme hablar amigo que ha sido muy poco transparente o sea con los comunicados muy medidos a veces dan ánimo a veces no y hoy nos fueron dando a cuenta gotas la noticia para dar el desenlace que es muy criticable en un régimen de libertades y democrático debe ser un manejo mucho más transparente en mi opinión y lo que se está cocinando es justamente la transición del régimen sin el caudillo esa transición como usted la ve y la pregunta entonces es ¿qué viene para el chavismo? ¿qué viene para el chavismo en su opinión? no, viene un tiempo muy difícil evidentemente ¿cómo manejar eso? ahora hay una cosa cierta el chavismo cuenta con una base social muy fuerte que se puede manejar que se puede conducir que se puede liderar el discurso de Maduro y de Diosdado Cabello tiene mucho impacto en esa masa es un lenguaje de agitación propagandístico ahora eso no quiere decir que tengan la capacidad para dirigir la economía que esté garantizado claro exactamente pero yo pienso que ellos van a tener grandes dificultades para manejar la situación sobre todo lo más importante para ellos es la unidad mantener esa unidad yo creo que lo que dice Jorge hay que desquifelizar una cosa importante insisto independiente de que uno esté de acuerdo o en acuerdo con Chávez Chávez era un personaje carismático con discurso con capacidad de acción con capacidad de movimiento que además provenía de las fuerzas armadas que eso le daba un papel importante y obviamente ni Maduro ni Diosdado ni ninguno de los usuarios tienen esa capacidad de manejo y eso marca una diferencia clave una diferencia clave frente a la transición como decía Jorge ahora frente a la oposición que se ha venido organizando y creciendo fuertemente y además frente a una cosa que es importante es que independiente de lo que pensemos de Chávez ya ha pasado un tiempo suficiente y ya empieza a haber también un sector de la sociedad que empieza a reclamar cambios y efectividad porque quiero que recordemos un elemento clave Venezuela ha desperdiciado unos años maravillosos de los ingresos petroleros altísimos a una economía que hoy no es una economía suficientemente poderosa veamos justamente como anunció el vicepresidente Nicolás Maduro la muerte de Hugo Chávez el presidente de Venezuela a las 4.25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Fría luego de batallar duramente como una enfermedad durante casi dos años se ha hablado Rafa y usted no ha puesto sobre la mesa el tema económico han hablado por supuesto también de los militares pero ¿y qué pasa con la polarización en Venezuela? porque la polarización en Venezuela sí ha sido latente justamente en el chavismo y en este momento de coyuntura lo que hay es un punto de quiebre un punto de quiebre donde viendo muchas declaraciones esta tarde vi a unos chavistas diciendo que el presidente que había partido había dejado la constitución pero que también había dejado las armas es decir ¿se van a usar las armas en el caso necesario de que sea mantener la oposición? mire me están informando aquí internamente que está hablando el canciller Elías Jago en este momento veamos que está diciendo actuar con total apego a la constitución y a las leyes al tribunal supremo de justicia asamblea nacional ministerio público fuerza armada a toda la dirigencia política y a cada uno de los ciudadanos es momento de transitar con sabiduría y rectitud para conducir los destinos del país a un horizonte de paz y buena convivencia nuevamente manifestamos nuestra condolencia y hacemos voto para que la fe y la fortaleza brinden sosiego en este difícil momento para todos el país la familia lobovisión Caracas a los cinco días del mes esas son las palabras del canciller de venezuela elías agua rafat para entender lo que está pasando en venezuela ustedes pueden venir aquí con varios argumentos jurídicos perfectos pero hay que hacerlo desde el punto de vista de la estructura sociopolítica y económica de venezuela la historia social y política de venezuela de las últimas décadas en primer lugar el chavismo es la consecuencia directa de lo que ha pasado en venezuela en las últimas cuatro cinco o seis décadas es decir desde que se deja la última dictadura en venezuela y comienza un régimen de transición aparentemente democrático a la cabeza de la alianza democrática y el copey que luego chávez reordena porque sabe que la estructura que estaba operando desde el punto de vista democrático en venezuela no estaba funcionando tal cual segundo para poder entender la transición en venezuela hay que tener en cuenta que el chavismo no solamente es la figura del líder carismático que de hecho es el factor más importante pero el chavismo también es un sistema en sí mismo y por tanto la transición se va a hacer desde varios puntos de vista uno tiene un completo respaldo popular sobre todo en nicolás maduro y segundo lugar el chavismo en este momento está ejerciendo un gobierno compacto no hay ninguna división entre diosdado cabello y maduro esto es pura maquinaria y propagandística de la oposición ¿se está de acuerdo? no yo lamentablemente veo que en venezuela no solo va a haber un desgaste sino que hay un conflicto armado latente el ejército venezolano ha sido un factor político de mucho peso en la historia de venezuela y el chavismo se ocupó de formar unas milicias bolivarianas armadas para defender su proyecto político con las declaraciones recientes de que el ejército va a defender la constitución y con las interpretaciones que se han planteado que ya son divergentes y que pueden dar muchas discusiones incluso en este paso de sucesión donde si debe estar Diosdado Cabello o el vicepresidente Maduro si hay posesión o no hay posesión digamos que es que no hay posesión lo que viene es que hay inestabilidad jurídica y van a haber posturas donde ya el ejército dijo vamos a defender la constitución y pueden haber posturas diversas y pueden haber enfrentamientos y defensas armadas de esas políticas permíteme hacerle una contrapregunta señor Charry o sea usted no es capaz de reconocer que en los últimos 14 años o en décadas precedentes el pueblo venezolano no ha adquirido una madurez o una conciencia democrática suficiente para hacer una transición tranquila pausada pacífica la teoría de la paz o sea yo si confío en que el proyecto bolivariano si profundizó la conciencia democrática del venezolano hay fuerzas armadas que van a respaldar eso sería orientado por la posición yo creo que no no está muy bien tener un ánimo de fe en la humanidad eso me parece encomiable y me parece resaltable pero sobre los hechos hay un elemento que es clave y es que hay que recordar que las milicias bolivarianas no son un invento no son un invento de la ficción están en la realidad y hay una serie de civiles que han sido armados de forma paralela a las fuerzas armadas venezolanas juegan un papel clave en esa transición para asegurar la transición pero además hay que decir también algo que es importante que Rafael no lo ha dicho y que yo no creo que sea así porque no lo digo yo lo dicen incluso los mismos chavistas duros hoy hay un fraccionamiento del chavismo desde adentro eso creo que es parte de la batalla de propaganda no eso no es parte de la batalla de propaganda es el mismo debate que está dentro de Venezuela Rafael y cuando uno mira lo que dicen los chavistas desde adentro no solamente hay un fraccionamiento hay tendencias que pugnan es más lo voy a plantear de esta manera si incluso la transición está en peligro es más que por la oposición por las facciones que hay dentro del mismo chavismo el chavismo tiene asegurado el poder no lo tiene asegurado no tiene asegurado no es claro el 60% de votos de octubre se van a perder así como así no lo creo hay declaraciones y las dio también el embajador de Venezuela en Colombia veamos las declaraciones quiero dirigirme en este momento a todo el pueblo colombiano a expresarle bueno nuestros sentimientos de hermandad y decirles a ustedes que lamentablemente se dio la desaparición física del presidente Hugo Chávez Fría pero un hombre que está en el corazón de todos que está en el corazón del mundo que está en el corazón del pueblo latinoamericano ustedes saben que Chávez fue el hombre que luchó por la solidaridad por la igualdad la inclusión y eso no lo olvidarán jamás los grandes líderes y los pobres del mundo Chávez fue el único capaz de enfrentarse al poder económico internacional de decir la verdad de decir que era lo que estaba pasando no hay lugar del mundo donde uno vaya cuando aborda un taxi por ejemplo en países del África de Europa cuando dicen venezolanos dicen a Chávez o sea que lo conocen por su lucha por los pobres y saben que y digo desaparición física porque Chávez no ha muerto han visto a todos nuestros líderes nacionales diciendo que está prohibido llorar que Chávez esté en el corazón de todos que la voz de Chávez camina por Venezuela por América Latina así como esa espada de Bolívar dio la libertad a cinco naciones que camina por toda América Latina también la voz de Chávez camina por América Latina cambió la forma de hacer política nosotros lo que le pedimos al mundo al pueblo venezolano al pueblo colombiano que ama y que quiere a Chávez es pedirles bueno una oración a Dios por Chávez por ese hombre por ese hombre que lo dio todo por los pobres que vino al mundo con unas ideas cristianas vino al mundo con unas ideas de igualdad de solidaridad y allí está sembrado Chávez ustedes ven que cada uno en el pueblo venezolano yo digo yo soy Chávez todos los que aquí estamos somos Chávez y todo el pueblo venezolano es Chávez a quienes lo adversen políticamente no importa a ellos lo que le pedimos es respeto pero allí está Chávez hoy se puede hablar de una corriente que es el chavismo porque la sembró no solo la escribió sino que la llevó a la práctica Chávez estará en esas 350 mil casas que entregó en estos dos años y que le entregó al pueblo venezolano a 350 mil familias estará en los más de 4 mil 500 hospitales pequeños y grandes que ha construido en Venezuela en la salud gratuita para más del 50 del 96% de la población venezolana la alfabetización de todo el país reducir la pobreza que nadie había logrado en más de un 50% allí estará Chávez en el corazón de todos esos venezolanos por eso nosotros lo que pedimos es solidaridad hoy hemos recibido ya la llamada de la canciller María Ángela Holguín también de los diferentes partidos políticos colombianos tenemos de algunos partidos políticos tenemos la visita de senadores tenemos los grupos de solidaridad en planta baja manifestando su apoyo al proceso venezolano como han visto ya en las declaraciones de nuestro canciller y también está en las declaraciones del presidente de la asamblea nacional los diferentes poderes públicos en el país hay absoluta tranquilidad los restos del presidente Chávez serán trasladados mañana a la academia militar serán recibidos en el paseo los próceres y allí estará los días 6, 7 y 8 en la academia militar en el hall serán recibidos todos los jefes de estado y las delegaciones para ese día a las 10 de la mañana el día 8 a las 10 de la mañana será el acto oficial con las delegaciones pero todo en el país está en calma y esa solidaridad que el presidente Chávez ha ejecutado que ha llevado en el país pido también que sea llevada por el pueblo colombiano en el corazón de ustedes no solo para nosotros que atravesamos este triste momento triste por la desaparición física pero a la vez contentos con los logros que nos dejó hace rato decía el presidente de la asamblea bueno cuando tengamos que hacer algo difícil diremos que hacía Chávez porque Chávez era el hombre de las soluciones fue el hombre que logró unificar a Latinoamérica está en un proceso de unificación no importa cómo piensan si hay de derecha hay de izquierda pero el pueblo latinoamericano ha cambiado y ahora lo que tenemos es que ser solidarios con el presidente para que se dé y continúe esa solidaridad latinoamericana la integración ese proceso de paz en Colombia por el que Chávez tanto luchó y sigue luchando hoy decía el presidente desde donde esté estoy seguro que seguirá luchando por él y siempre decía el presidente Chávez la paz de Colombia es la paz de Venezuela será la paz de latinoamericana y nosotros amamos la paz yo soy un amante de la paz y quiero la paz para Colombia cuando Chávez decía amo a Colombia lo decía de todo corazón como Bolívar amo a Colombia y amo a la gran Colombia Chávez también ama a Colombia la amo a Colombia y seguirá amando a toda Latinoamérica y será seremos nosotros ahora los responsables de cumplir con esos mandamientos hoy el presidente Chávez también lo citaba el presidente Santos cuando decía que había que seguir con ese proceso de paz que era el mejor reconocimiento para el presidente Chávez que tanto lo luchó muchas gracias esas fueron las palabras del señor embajador de Venezuela en Colombia Iván Rincón ¿algo que quiere agregar? sí, sí bueno exactamente lo que decía el embajador no, no, el embajador que estaba garantizando su puesto no, no, el embajador garantizó el puesto bueno porque viene el chavismo a gobernar no, 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 no hay una cosa hay una cosa real que tú decías que es muy razonable el Chávez favoreció grandemente a los pobres eso es ahí está una complejidad del proceso porque cuenta con un gran apoyo ahora, yo no veo al chavismo perdiendo las elecciones o sea, que ellos consigan perder las elecciones su visión esta vez o la siguiente vez ya llevan 14 años todas yo veo que ellos tienen una visión de que esto es un proceso histórico esto no es el juego democrático de quien gana las elecciones esto es un proceso que ellos llegaron y están cambiando el país están supuestamente instaurando un nuevo modelo ellos no consiguen perder las elecciones pero en la historia también sabemos que 14 años en el tiempo en la actualidad se ven muy largos pero 14 años en la historia no es nada y si estos 14 años se acaban bajo una transición de Nicolás Maduro o lo demás habrá que ver cuál es el legado en Venezuela lo que es indudable es que Chávez si ha cambiado la región para bien o para mal pero que cambió la historia de Venezuela la dividió eso no se puede desconocer ahora ¿cómo ve usted lo que están diciendo? porque habla del tema social el embajador habla también por supuesto de la lucha por los pobres habla de un discurso muy chavista pero la realidad de Venezuela es realmente solo esa realidad no es una realidad muy compleja y claro puede que muchos sectores se hayan beneficiado con programas muy complejos en contra de una economía competitiva y no es una economía competitiva si en alguna parte hay una enfermedad holandesa hoy es en la economía venezolana hay que recordar por ejemplo que para 2013 la inflación esperada es del 28% hay que recordar además que por ejemplo China Venezuela le viene vendiendo a China petróleo a precios que hasta 2009 era entre 5 y 10 dólares pero en 2009 para que haya una corrección y esos precios no son los 45 o 50 dólares al precio de hoy hablemos del tema internacional porque si cuando hablamos de Chávez hablamos del ALBA hablamos de la CELAC hablamos del Petrocaribe hablamos de Cuba más adelante vamos a hablar del proceso de paz con Colombia pero como eje regional hablamos de insulsa hablamos de varios organismos ¿qué significa que no esté Chávez hoy dentro de esos procesos dentro de esos procesos de integración pues mucho porque es un debilitamiento Chávez era un gran impulsor de eso además lo impulsaba con recursos no solo con discurso y con posición política yo por eso digo que se ha perdido una cabeza de playa de una estrategia continental que estaba armando unos instrumentos para difundir esa política en Latinoamérica y creándole esos instrumentos de solidaridad y financiándolos de manera que se van a debilitar y lo que ocurre en Venezuela en esta transición va a influir sobre esos acuerdos internacionales y esas organizaciones esos 10 mil millones de dólares a Cuba Rafa el tema de Petrocaribe y la alianza estratégica con Nicaragua y lo demás el fortalecimiento como cabeza visible del ALBA la influencia que ha tenido en el secretario Insulce de la OEA como esos escenarios y la CELAC varias cosas la primera Carlos hace poco decía que Venezuela era como una especie de instrumento puesto al servicio de la política cubana yo creo que es más de lo contrario aunque bueno no sería exagerado decir que ambas partes ganan en una especie de cooperación bastante cercana muy profunda entre Cuba y Venezuela pero en últimas quien termina utilizando a otro es Venezuela a Cuba ciertamente segundo a pesar de que el discurso oficial como decía ahorita el embajador habla de Chávez como un idealista visionario yo creo que si es cierto que la doctrina de política exterior de Chávez era basada en el pacifismo basada en la cooperación multilateral pero de todo permíteme terminar permíteme terminar no 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 eso sí Rafa imposible decir que Chávez estaba basado en una versión de la política internacional construida sobre el pacifismo y es terrible la doctrina la doctrina se basaba en el discurso del pacifismo y la cooperación multilateral pero Chávez es mejor definido como un personaje con tres caracteres realista pragmático y revisionista del sistema internacional es decir Chávez usaba completamente contragemónico Chávez usaba justamente la cooperación multilateral como discurso como una política de poder realista y tú conoces perfectamente la teoría realista de relaciones internacionales es decir Chávez pensaba en una lógica racional del poder la expansión del poder tal cual y para eso usaba justamente esa doctrina de política exterior quiero que veamos también porque en este momento por supuesto estamos enlazados con todos los canales internacionales y queramos veamos que está diciendo el presidente no puede llamarse muertos Hugo Chávez murió por la vida por la vida de su Venezuela adorada por la vida de la patria grande por la vida de un planeta más justo más humano y por eso no puede llamarse muerto seguirá más vivo que nunca en la sombrisa de ese niño venezolano que por fin tiene escuela la salud el pan de cada día en la mirada altiva de ese obrero de su patria Venezuela que ahora tiene derechos que ahora se siente dueño de su tierra seguirá vivo en ese pueblo venezolano que recuperó sus petróleos sus recursos su riqueza su destino seguirá vivo en esa Venezuela digna libre soberana seguirá vivo en unidad de la patria grande los que luchan por la vida no pueden llamarse muertos nuestro abrazo solidario en primer lugar tal vez a quienes más están sintiendo esta partida que son los miembros de su familia un abrazo a su padre Hugo a su madre Rosalena a sus adoradas hijas Rosa María Rosinés a su hijo Hugo a sus hermanos nuestro brazo solidario a su Venezuela querida la partida de Hugo es pérdida para todo para toda la patria grande seguiremos luchando con su gente se ha ido un revolucionario pero quedamos millones inspirados por esa partida les insisto los que luchan y los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos y Hugo seguirá más vivo que nunca iluminando guiando inspirando estas revoluciones la patria grande revoluciones irreversibles por la soberanía por la dignidad por la verdadera libertad por la justicia por la alegría por la felicidad se ha ido un inmenso latinoamericano un inmenso ser humano cuando bajen las pasiones cuando con la serenidad que dé que da el paso del tiempo se juzgue el momento histórico que le tocó vivir y protagonizar a Hugo Chávez Fría no nos queda la menor duda esa historia y el mundo entero reconocerán unánimemente la grandeza de un hombre extraordinario valiente repleto de amor de heroísmo dispuesto a dar la vida como en efecto la dio por su querida Venezuela por su querida patria grande por su revolución bolivariana por los sueños de nuestros libertadores en homenaje a la partida de ese querido amigo del ecuador de américa latina presidente de la hermana república bolivariana de venezuela ecuador va a decretar tres días de duelo nacional en el lugar donde te encuentres querido Hugo nuestro compromiso hoy más que nunca de no dar ni un solo paso atrás para cumplir con tus sueños que son los sueños compartidos los sueños de esa Venezuela libre feliz digna soberana de ese Ecuador equitativo justo de esa Bolivia de esa Nicaragua Cuba Argentina Brasil de esa patria grande como la soñaron nuestros libertadores el lugar donde te encuentres querido comandante hasta la victoria siempre que viva Venezuela que viva América Latina que viva Hugo Chávez esas son las palabras del señor presidente del Ecuador Rafael Correa que dice usted tres días de duelo nacional en Ecuador si la patria grande dice si indudablemente tiene el impacto en este conjunto de países de América Latina que además es una tendencia son 6, 7, 8 países que más o menos más o menos avanzan por esa tendencia más bien hacia la izquierda hacia favorecer los programas sociales y tener mayor control estatal sobre la economía es un rasgo bastante común y otra cosa yo lo que creo es que esto va a haber una competencia muy interesante en este grupo de países que se forjaron alrededor de Chávez en una tendencia chavista es la competencia por quien va a liderar este bloque y esa va a ser una competencia muy interesante en la que entra Rafael Correa a Correa ya la hemos visto desde el año pasado digamos en esa posibilidad pero no hay mucho contendiente no, bueno pues lo que uno pueda decir de todas maneras mira cuenta hasta ahora cuenta Rafael Correa Raúl Castro que tiene un papel de todas maneras importante como presidente de esta comunidad etérea del mundo pero Cuba no asume ese liderazgo público así como en otras épocas no, claro pero digamos ahí está más discreto con mejores redes de inteligencia y de poder y contrainteligencia y obviamente suministrar por fuera de la mesa y es Colombia Juan Manuel ¿cómo le va a Colombia con el proceso de paz? porque el presidente Santos ha dicho que el mayor tributo que se le puede hacer también a Hugo Chávez y lamenta por supuesto la muerte como todos del presidente Hugo Chávez en esas condiciones es el proceso de paz ¿cómo ve usted ese pedazo? pues yo me resisto a creer que un proceso de paz dependa de una persona en particular y creo que el colombiano no debe ser el caso un proceso o una violencia que lleva casi 50 años muy profunda que ha hecho ya varios intentos por encontrar un entendimiento con facilitadores de muy distinto orden en distintas épocas pienso que en esta oportunidad el proceso tiene su propia dinámica yo he sido moderadamente pesimista porque no veo las piezas muy claras a pesar de que el gobierno tiene muy buenas intenciones que le hagamos de cuenta que es pesimista y si es pesimista y no se firmara la paz ¿qué va a pasar con los de las FARC que están en Venezuela y ya están negociando en Cuba? ¿pueden volver a Venezuela? depende de lo que ocurra si lo que ocurre es que hay un continuismo del chavismo que es lo que yo creería un segundo gobierno con desgaste se seguirán las políticas con algunas variaciones si hay un relevo y llega la oposición yo creo que deja de ser un lugar de refugio para los miembros de las FARC Rafa el tema de Colombia el tema de la paz digamos que el proceso de paz que se está llevando a cabo en La Habana lleva un curso independiente ciertamente a lo que pueda influenciar el chavismo o lo que podría haber influenciado Chávez anteriormente a su muerte y digamos que yo si soy verdaderamente pesimista del proceso de paz de lo que está ocurriendo en La Habana así que con o sin Chávez con o sin chavismo yo no creo que este proceso de paz vaya a llegar a alguna parte en la región Carlos yo lo que creo es que y quiero recordar que Chávez muchísimas veces dijo que Venezuela no limitaba con Colombia sino con las FARC de forma tal que hay un tema de geopolítica muy complicado de Venezuela sobre Colombia tenemos temas limítrofes no resueltos de fondo tenemos reclamos históricos planteados sobre la mesa y creo que este tema es mucho más complejo y simplemente es un canto a la bandera decir que es una buena voluntad lo mejor de todo es que la FARC debe apurarse porque no va a tener ya con esa debe apurarse las negociaciones porque esa retaguardia no la va a tener tan segura puede un periodo puede que no debe ser así le queda a Cuba le queda a Cuba sí pero a mí me parece que la influencia de Venezuela y Chávez fue más importante que la de Cuba en que la guerrilla se sentara a negociar creo que fue muy muy importante sobre todo con la FARC viendo la tradición de que Cuba no tenía esta gran influencia en la FARC sin otras organizaciones salgámonos de la región porque la región no solamente es lo que hemos hablado a través de Hugo Chávez llegó América Latina a Irán por lo menos se acercó más y volvió Rusia volvió Rusia y también muchas inversiones de otro tipo en ese macrojuego geopolítico de otros países que vinieron a la región no sé cómo ve el escenario sin Chávez puede Maduro consolidar todavía esas alianzas o sencillamente se van a ir por la retaguarda yo vuelvo a un tema clave de Chávez que Chávez era un caudillo con carisma con creibilidad internacional con capacidad de acción pragmático absolutamente que además sabía moverse fuertemente y que además había logrado jugar a una alianza importante internacional receptor del eje de la resistencia formulada por Ahmadinejad como elemento que le ha permitido hasta ahora darle un cable para mantener a Bashar al-Assad en el poder y en este caso pues Chávez jugaba a una política internacional importante donde Maduro era su canciller pero eso dista mucho de que Maduro tenga la capacidad para mantener esas clarezas funcionarias Rafa ¿cómo ve usted ese tema? porque esos jugadores también vinieron a la región a través de Hugo Chávez en efecto Chávez no solamente es un personaje importantísimo desde el punto de vista de la escena política interna también lo fue desde el punto de vista de la política internacional digamos yo siempre le digo a mis estudiantes de manera algo burlesca que una de las grandes obsesiones de Chávez es aparecer en los libros de introducción a las relaciones internacionales como el líder de una potencia emergente que no consiguió serlo eso ha sido fue una obsesión digamos una frustración ciertamente pero aparte de este chascarrillo el hecho es que Chávez usaba el discurso la doctrina del mundo multipolar la cooperación multilateral como una lógica racional de la expansión del poder y el desafío a la forma como Estados Unidos usa su poder en el mundo y justamente era trayendo como decía Carlos las potencias emergentes o las grandes potencias ya establecidas que desafían justamente la hegemonía imperial norteamericana del mundo ¿qué dice usted Juan Manuel? todo eso se va a debilitar porque ya no está el caudillo ya no está el líder y el gran dilema de Venezuela va a ser o organizarse institucionalmente o buscar otro caudillo y en esa transición yo creo que viene el desgaste del chavismo y una posibilidad para la oposición o si no tendríamos otro caudillo sencillamente no vamos a tener tiempo y hablar de Chávez podría tomar muchos programas y se van a hacer muchos programas y muchas editoriales y varias semanas y varias semanas pero no les voy a pedir nada distinto a que me den la conclusión del legado de Chávez en una palabra en la que ustedes consideren que puede ser el legado de Hugo Chávez ¿cuál es ese legado de Hugo Chávez en una palabra? para mí quedó en una quimera una quimera Rafa ¿cuál es ese legado en una palabra de Hugo Chávez? revolucionario un revolucionario Juan Manuel utilizó el petróleo para hacer populismo ambigüedad ambigüedad bueno ahí están esas posiciones caballeros Juan Manuel Charri Carlos Patiño por supuesto Jorge Garrido y Rafael Gómez gracias por habernos acompañado y vamos inmediato